Hoy en la inauguración de esta muestra, aquí en el Museo de la Ciudad, ¿en qué elementos puede observar la gente que ha prestado amablemente? Bueno, recién ingresamos, en la entrada tenemos un arco y nos contaba de la historia de ese arco y de quién lo manejaba. Y bueno, recién vimos acá la moto, la primera moto del Tati Mercado. Me contaban recién los botines de Gastón Turúz, que tiene un significado muy importante. Yo soy de Boca y ese botín vale oro. No voy a entrar en detalles, pero bueno, todavía no recorrimos todos. Bien, decíamos en cuanto a los elementos tuyos, ¿no? Si bien nos has estado representando a los argentinos en varios campeonatos, es más, has estado fuera del país. Bueno, ¿qué deja o qué enseñanza deja? Sí, cuando me hablaron de la muestra dije sí, tenía algo para aportar. Entonces, bueno, trajo una medalla, mi primera medalla del campeonato argentino, que para mí es muy importante. Y el primer puesto también en ciclismo adaptado, que también es el campeonato argentino en ciclismo adaptado. Y después otras copitas que van mostrando lo que vamos haciendo. A mí más que nada me enseña, hay cosas que no podemos traer que lo tenemos en la cabeza. Y no da eso, que me enseña a mí de decir, con lo que, como estamos, podemos hacer deporte y a un muy buen nivel. Te decías, muchas cosas que me quedan en la cabeza y no las puedo mostrar, pero sí las podés contar. Has estado ayer con la gente de la Fundación Magic, que hace una tarea muy solidaria, ¿no? Entregar, por ejemplo, ayer 60 bicicletas. Sí, fueron muchas bicis que dieron mucha sonrisa a muchos chicos. Y es lo que dice Juan siempre, es el mejor regalo que recibe él de esa muestra de cariño, de dar esa bicicleta adaptada para chiquitos con discapacidad, tanto en las manos como en las piernas. Y fue muy lindo, muy emotivo, una charla muy linda. Hubo historias de vida importantes. Que, bueno, condimentaron un poco la situación especial que era la 50 bicis para los chicos.